Señores, vamos al segundo combate amateur de esta noche. Tres rounds de dos minutos por uno de descanso. Y se presenta del Bochín Boxing Club de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Rincón Azul, Nahuel Romero. Y en el Rincón Rojo de Merlo, provincia de Buenos Aires, llega Julián Mármol. Es árbitro el imperturbable Jorge Alvarado. Tres rounds de dos minutos por uno de descanso. Segundo combate amateur de esta velada. Cobó que volvemos a trabajar en la ciudad de Madrid conozco a nuestra ragazón. Repetimos en la batt�� a todos los que estamos en la �í de la performance de esta velada. ¡Aquhao! Gracias. 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 10 segundos. Vamos a brindar un fuerte aplauso para estos muchachos que nos dieron una muy emocionante pelea. Y vamos al fallo de la pelea. El ganador por puntos en fallo unánime, Rincón Azul, Nahuel Romero. Fuertes aplausos para Julián Marmor.